Tren Maya, reporte de avances, semana 6 de 157. La semana pasada continuamos con los trabajos de terracería en el tramo 1 y reanudamos el inventariado de desmontaje de la vía antigua. En el tramo 2 avanzamos con la producción acumulada de durmientes, ya son 38,576. También iniciamos el despalme en los tramos prioritarios. En el tramo 3 estamos por iniciar la construcción de pasos vehiculares. Y en el tramo 4 el equipo de arqueólogos de Lina realizó sondeos y estudios de geofísica en el terreno. El Tren Maya invertirá en el rescate de la Reserva Ecológica Cuxtal en Mérida. La Reserva Ecológica de Cuxtal presenta riesgos ambientales. Tiene sitios contaminados por tiraderos de basura a cielo abierto. Zazcaveras abandonadas. Y un crecimiento desordenado de la mancha urbana. Con el objetivo de reparar los descuidos del pasado, el equipo del Tren Maya y el Ayuntamiento de Mérida firmaron un convenio de colaboración. Este acuerdo representa una inversión de millones de pesos, que serán usados para implementar medidas de prevención, mitigación y compensación. Del total de hectáreas de la Reserva, el proyecto del Tren Maya ocupará directamente 30, es decir, el 0.28%. Por el contrario, se incrementará en casi un 10% el polígono de la Reserva. El proyecto del Tren Maya es más que infraestructura férrea. Es un proyecto integral de desarrollo sustentable para la región. El Tren Maya avanza.